Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que me estén viendo en España o me estén viendo fuera de España. Y según el cambio de horario, pues corresponde un saludo. Entonces, primero agradeceros vuestra fidelidad y segundo, pues hoy vamos a hablar de otro tema que me solicitan, que es cómo prevenir el ojo seco. Bien, fijaros siempre que la prevención es más importante que la sanación. Si no enfermamos, no hace falta sanar a nadie, estamos todos sanosos. Entonces, vale más prevenir que curar. Entonces, ¿cómo se previene el ojo seco? Básicamente, fijaros que ya en la medicina oriental, la medicina china, que organizan la ley de los cinco elementos, uno de los elementos es el ojo que está debajo del hígado, precisamente. El hígado está en el grupo que llaman los chinos madera. Fijaros que cuando el hígado se fastidia, lo primero que se pone amarillo es el ojo. Por lo tanto, siempre detrás del ojo está el hígado. Pues hay que cuidar el hígado. ¿Cómo se cuida? Con dietas que no sobrecargan el hígado. Se una como un rey, come como un príncipe, como decía Don Quijote, amigo Sancho, cena como un vendigo. Que de grandes cenas están las circuturas llenas. Pues el hígado hay que cuidarlo por dos vías. Uno, no forzar en cenas muy copiosas. Dos, hacer limpiezas de colon periódicas. Daros cuenta que el colon tóxico a quien daña primero es el hígado. Que también, por la ley de los cinco elementos, hígado que está en el grupo metal, destruye el grupo madera. Hígado, pulmón, colon, está en el metal, hígado está en la madera. Por lo tanto, el gran destructor del hígado es el colon, el colon tóxico. Limpiar el colon, primavera, verano, terreno y invierno y reponer la flora bacteriana. Entonces, por lo tanto, las plantas hepáticas, como son la cachofera, el boldo, el cardomariano, el poleo, son plantas que nos ayudan para limpiar el hígado. Complejo B. La vitamina B es antianémica, es antidepresiva, es antineurítica, es cardioprotectora, es nefroprotectora, es hepatoprotectora. Por lo tanto, de hacer suplementos nutritivos con complejo B, vitamina B1, B6, B12, nos viene bien dos, tres días por semana. Tomar betacarotenos también, que tienen sus funciones. Y en homeopatía, por ejemplo, hay unos remedios como el que es el bipulán y el, también, digamos que son en gotas, diez gotitas, tres veces al día. Y el namiusat, en comprimidos, dos comprimidos, tres veces al día. Esto va a ser un gran protector del ojo y va a evitar que el ojo se seque. Espero que mis consejos sean de utilidad.